Y dice Colosenses 3.2 Poned la mira en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Quisiera que todos digan conmigo esto por un versículo tan sencillo pero va a marcar una diferencia en su vida si es que llevan a rajatabla este versículo. Poned la mira en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Acá lo que nos habla es que el enfoque es importante. Escúcheme, joven y adolescente, acá especialmente. El enfoque es importante. Lo que vos pongas en primer lugar alineará todo el resto detrás de ello. Si lo primero en tu vida va a ser ganar dinero, tu familia, tu trabajo, tu diversión, todo va a alinearse tu fe a eso porque tu prioridad es ganar dinero. Si fuera a trabajar, cosa que no está mal, ¿verdad? Pero no puede ser en primer lugar el trabajo porque va a sufrir tu familia, vas a afanarte, va a sufrir tu descanso, tu cuerpo físico y un montón de cosas más. Si pones la diversión, terrible, porque va a sufrir tu trabajo, va a sufrir tu familia, va a sufrir tus recursos. Pero si le pones a Dios en el medio, tu familia, tu trabajo, tus recursos, tus bienes, tu visión, tu ministerio, va a estar alineado a lo correcto porque la Biblia dice, buscad, Jesús dijo, buscad primeramente, esa es prioridad, el reino de Dios y su justicia y todo lo demás, familia, recursos, salud, trabajo, vendrán por añadidura. En este caso, Colosenses 3.2 nos muestra un enfoque, ponen la mira, así como cuando alguien va a tirar una flecha o va a disparar, ponen la mira. ¿Dónde está nuestra mira? Es la pregunta. Y les pido que piensen, jóvenes, no quiero hablar por hablar, quiero hacerles pensar en qué está tu mira, en hacerte rico, en terminar tu carrera, en viajar, en ganarte una beca, en ser futbolista, ser un cantante famoso, o en qué está tu mira puesta, cuál es tu prioridad, qué es lo primero que viene a tu mente cada mañana, viene a tu mente cada mañana, voy a ganar plata, mi novia, o mi diversión, o mi deporte, o lo primero que viene a tu mente cada mañana es buscaré el reino de Dios y su justicia, pondré la mira en las cosas del cielo y no en la de la tierra.